El Plan Belén fue creado hace más de 20 años con el objetivo de prevenir incendios en las ventas de pirotecnia. Personal de 15 organizaciones de apoyo humanitario participan en las distintas inspecciones requeridas por el plan, entre las que se menciona Policía Nacional Civil, bomberos, municipalidades, ejército, Conred y por supuesto Diaco. El plan había quedado suspendido temporalmente por las emergencias generadas por los fenómenos tropicales ETA e IOTA. Sin embargo, el mismo se reanudará a partir del 1 de diciembre.